Hola mis amigos, gracias por acompañarme en este segmento. Hoy vamos a preparar unos helados de leche con aroma de café y estos son los ingredientes. Entonces utilizaremos leche condensada, no importa la marca. Hay leche condensada a la lechera, también yo conseguí esta. Unos moldes para hacer los helados. Voy a utilizar también maicena, conocido como fécula de maíz. En inglés, cornstarch. Café instantáneo. Pueden usar mescafé clásico si quieren. Cuatro tazas de leche regular. Y voy a utilizar un pocillo para disolver el café. Y una taza para disolver la fécula de maíz. También una olla. Bueno, con estos ingredientes vamos a preparar nuestros helados de leche con aroma de café. Bueno, lo primero que hacemos es poner a hervir la leche. Tenemos aquí cuatro tazas de leche. Leche regular. Ok. No vayan a usar leche descremada. Leche regular. Ok. La ponemos a hervir. Cuando esta hirviendo, entonces vamos agregando los otros elementos. Bueno, ahora que la leche ha empezado a hervir un poco. Vamos a agregar entonces la leche condensada. Ok. Sweet Condensed Milk. En inglés. Y la vamos agregando. Vamos a utilizar una lata normal. Y mezclamos. Si nos llega a hacer falta un poco de dulce, podemos agregar azúcar regular. Y lo movemos. Tengo a la temperatura de medio alto. Medio y dos rayitas hacia arriba. Y mezclamos para que no se vaya a pegar en la parte de abajo. La leche. Voy a retirar un poco, un poquito de leche de aquí. Voy a retirarla. Y la voy a colocar en esta taza para disolver el café. No quiero utilizar agua. Voy a utilizar la misma leche. Entonces voy a agregar unas tres cucharadas. Estas cucharadas. No la del té, sino la grande. Tres cucharadas bien llenas. Así que. Y la disolvemos. Para que nos de un concentrado. Un poquito de aceite de agua. Ok. Y ya está. Vamos a disolverla. así no tenemos que utilizar agua, sino que utilizamos la misma leche, la disolvemos bien, y lo agregamos, vamos a regresar a la lechilla pero no, el sabor a café, y mezclamos, bien, siempre tiene que estar moviéndolo, para que no se pegue, dentro de unos 2 minutos voy a retirar otra vez ya la leche con café, para disolver la fécula de maíz, en una taza voy a disolver unas 3 cucharadas llenas de fécula de maíz, 3 o 4 cucharadas, quiero que me quede bien cremoso, ya, no voy a apagar la cámara porque estoy en tiempo real, es un proceso muy corto, tienen que estarlo moviendo para que no se pegue, recuerda, temperatura medio alto, ahorita voy a retirar, entonces, otra vez, un poco de leche, ahora con café, y voy a disolver hacer, la fécula de maíz, voy a agregar unas, unas 3 cucharadas, así grandes, ok, porque quiero que me quede bien cremoso, ok, ya, 3 es suficiente, y la disolvemos lo más rápido posible, ok, para que no haga grumos, más o menos me pueden salir unos 15 helados, de 4 tazas de leche, al final, al final les voy a dejar la receta, al final del video, ok, ya que la tengo disuelta, entonces la voy a regresar, ok, la regreso, y no paro de mover, porque ahora se va a expresar bien rápido, entiende, tengo que estar moviendo, recuerden, estoy en tiempo real, para que vean lo que está pasando, ok, voy a acercar un poco la cámara, ok, ahí pueden mirar, que está empezando bien rápido, para que no se vayan a hacer grumos, voy a bajar la temperatura a medio, no paran de mover, ahi esta formando el espeso, ahi esta formando el espeso, ya lo vamos a ir apagando, cuando se enfríe va a espesar un poquitico mas, pero no se preocupen, porque los helados nos van a quedar bien cremosos, con aroma de café, en este instante voy a probar si el azúcar esta bien, esta bien de azúcar con una lata, pero le voy a agregar, un poquitico mas, de azúcar regular, voy a agregar esta cantidad, que posiblemente sean dos cucharadas, grandes de azúcar, ok, y revolvemos, quiero estar seguro de que tenga buen dulce, un minutico y apago, aquí lo voy a dejar que se enfríe unas tres horas, y luego envasamos, no se puede meter, voy a apagar ya la estufa, ya esta todo listo, ok, y entonces asi en unas tres horas que ya se haya enfriado, vamos a colocarlo en los moldes, y luego lo llevamos a la nevera, asi tendremos nuestros helados de leche con aroma de café, nos vemos mas tarde, bueno, despues de que lo hemos dejado enfriar como unas tres horas, lo revolvemos, lo mezclamos bien, recuerden que cuando ustedes apagan la estufa, tienen que retirar la olla de la estufa, para que no siga el proceso de cocción, el queda asi de espeso, no se preocupen, que van a quedar bien cremosos, pero tienen que retirarlo de la estufa, yo hice el video en tiempo real, asi que cuando agreguen la harina, perdon, cuando agreguen la fécula de maíz, toma aproximadamente dos minutos, revuelven y para fuera, termina la cocción, bueno, ahora voy a irlos llevando aquí al molde, como pueden ver ustedes, esta espesito, pero cuando ya este frio, que lo lleve al congelador, va a quedar bien cremoso, una delicia, nuestros helados con aroma de café, le colocamos el palito y ya esta listo, hacemos otro, ya lo probé, tiene un sabor increible, ahora cuando este congelados, va a quedar una delicia, ya, ya lo probé, tiene un sabor increible, ahora cuando este congelados, va a quedar una delicia, ya, ya colocamos el palito, y lo llevamos al refrigerador, aproximadamente por unas tres horas, cuando termine de estar ya congelado, entonces hacemos el platano, nos vemos mas tarde, bueno mis amigos, ya hemos terminado nuestros helados de leche con aroma de café, y quedaron exquisitamente deliciosos, aquí tengo uno que yo hice para mi esposa, es uno bastante grande, lo hice utilizando un pocillo de estos, bien, se ve bien este, ya lo probé, esta delicioso, entonces, espero que sigan el procedimiento, al final del video, les voy a dejar la receta, ya lo probé, ya lo probé, si lo ven, esta bien cremoso, no tiene hielo, porque si lo hacen en forma como de jugo, si hacen un jugo, y lo envasan, cuando se congela, queda con hielo, de esta forma, queda cremoso, bueno mis amigos, gracias por acompañarme en este video, y nos vemos en el próximo segmento de Cocinando con Edgar Campo, buen día.